¡Suscríbete al canal! ¡Órale pues! ¿Rigo traes de aquí? Sí, Rigo nos va a tirar línea ¡No, pues trucha! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Avancen! 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 ¡En las llantas! ¡En las llantas! ¡En las llantas! ¡Fuera! 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 Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Ahí. Vuelve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vas Alex! ¡Alex! ¡Vas! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Rodea Alex! ¡Rodea Alex! ¡Rodea Alex! ¡Oh f**k! ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Me pego! Se va a venir por acá Adam entonces Ah no para allá para con ellos Ok Ponganse de verga ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Listos! 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 ¡Brav! ¡Aquí no tenemos no vales! ¡Aquí no tenemos no vales! ¡Fuerta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ver! ¡No sé Rigo! ¡A ver checame! ¿Dónde wey? ¿Dónde me diste? ¿No? ¿No entrego? ¿Seguro? Ok Sí porque no lo sentí carnal, la neta no ¡Ajajaja! ¡Buena! 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 ¡Me pegaste también! ¡Ajajaja! ¡Bueno perro! ¡Es así es! ¡Puro pechito! ¡Ey! ¡Ya te más para atrás! ¡Todos para el centro! ¡Todos para el centro! ¡Estás adentro de los buques! ¡Allá atrasito! ¡Todos juditos y los pegaditos! ¡Como hermanos! ¡Listos! ¡Puntos! ¡Listos! ¡Puntos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Juego! ¡Ya! ¡No p***! ¡Ya se cuenta allá wey! ¡Ya se cuenta allá! ¡Tres! Hijo de mi perra madre ¡Avancen! ¡No mames, di la vuelta a 360! ¡Fuera, fuera! ¡No mames! ¡Salgo, salgo! ¡Suscríbete al canal!